¿Qué tal amigos de Rayfordul? ¿Cómo están? Hoy día tenemos una actualización de el deck de los Dytrion, que es un deck que me gusta mucho. Este es gracias a Burst of Destiny y ahorita les voy a explicar por qué me van a odiar. Ahorita van a decir el tío Ray se ha comprado todo Burst y es por el Fenix Enforcement, que te da un tipo de jugada nueva, un lock nuevo, así que se va a usar mucho esto. Sí, te da mucha jugada al Dytrion, le da pluses, pero gigantes, se los digo así, se los digo así, gigantes y se utiliza bastante. De esta vez le he quitado el enfoque, así que se va a hacer desenfocado hasta acá nomás, es mucho mejor. Y en este aspecto es una muy pero muy buena carta, se los digo, que te va a ayudar bastante el Fenix Enforcement y cambia la estrategia del deck y por eso he decidido hacer la actualización de mi deck Dytrion, que me encanta. De hecho que me faltan droplets, deben de saberlo, me faltan droplets. El reprint del droplet va a ser mi carta prioridad para este fin de año y de ahí lo que vienen a ser los break tokens, que van a estar carísimos. Vamos a comenzar, recuerden gente que se pueden suscribir, activar la campanilla, visita el Whatsapp, visita también el Telegram, tenemos todas las redes sociales, TikTok, todo. Voy a subir cortitos de esto ahorita porque tengo que planear todo hoy día para mañana, así que voy a estar full. Comenzamos con el deck, más que todo para mostrarles, tres Diviner, la mamacita de acá, por si acaso si estás en Perú gente, tienes para cambiarme las Diviner en español, porfa tengo dos en inglés, se los suplico, si la tiene, bien agradecido el tío Rey, tenemos una, de hecho que les voy a decir las Diviner es todo, se viene el deck, el agente, me dice que tío ya anunciaron el structure, no, no, no han anunciado el structure, pero han anunciado God From The Past 2, y es muy obvio que si le pasó al caso de los Dragonity, yo digo que la gente, estoy dando mi predicción, la gente viene en God From The Past 2, está clavada ahora, así que si quieres jugarlo, tienes que jugar las Diviner, tricky porque son unas mamacitas, hacen todo, planchan, cocinan esto, una cartaza gente, una cartaza, si juegas ritual, la amas, la amas. Luego comenzamos con un Dytrium, que es el Delta, yo solo estoy llevando un Delta, eso es por si acaso, para los que no sepan, esta carta no es tan principal de combo, pero es una carta buena, a veces llevo dos, o el que te trae los removidos, pero prefiero solo uno y tratar de no llevar tantos así, de que no me den el más uno sí o sí, porque este no está seguro un más uno, pero a veces este es un desatorador perfecto. Luego de los más usados, Gamma, que es una de las cartas principales del deck, esto en Midgame es buenísimo, muchos piensan que el deck juega ritual, pero no, puedes jugar el extra deck un montón, esta en el Midgame te va a servir mucho para hacer borrespada, o sea, el Borresort, que es muy buena, Borresort, que te permite hacer mucho juego, si bien ahorita yo he prestado a mi amigo el Dog, el Access Code, el Borresort te deja hacer juego, te molesta bastante, es uno de los pocos decks que te va a permitir hacer eso y abusar, porque el spam que te hace Gamma, lo que te hace el cementerio, es demasiado, por eso yo digo, muchos piensan que este deck es ritual, pero no, este deck juega mucho el cementerio que deja y también los nombres de Daitron, es mucho, y en el caso del Gamma, para mí, sigue siendo una de las mejores opciones para juegos, si los digo, y de ahí vienen los papis, que son el Z, que te permite agregar ritual, y que junto con Alpha, que ahorita la voy a mostrar acá también tres alfas, son el complemento perfecto, o sea, si tú robas Alpha y Z, ya tienes el juego, o sea, tienes que saber eso, juego completo, juego para todo, y en el caso de los demás, estos son los más importantes, si bien el Gamma te sirve en el Mid Game, en el caso del Delta, te puedes atorar, estas son las cartas que tú quieres buscar, como son el Alpha, que te permite agregar cualquier ritual, te permite hacer juego, así que es muy, pero muy conveniente en este aspecto robar los dos, el deck se trata de agregarlos, por eso el Dron lo mata, y en este caso, esta combinación tres, seis, nueve, me parece perfecta, más los Emergency, que te voy a hablar de ellos también, te van a poder ayudar a agregarlos, así que tienes la variedad para agregar casi en total 12 cartas, para poder robar el combo de dos cartas, así que no está nada mal, podría agregar el que te revuelve removida, sí, uno más, para tener un nombre diferente, pero solamente es un Special Summon, no le sacas provecho tanto de la que te devuelve un Daitron removido, así que, por eso te lo digo, no es tan provechoso. Luego, continuando, continuando, tenemos al caso del Heraldo de la Perfección, estoy jugando este Heraldo, puedes jugar el otro, de la Maximidad, no hay ningún problema, gente, si yo estoy jugando esta vaina, es netamente porque yo estuve jugando con los suscriptores la versión japonesa que te lleva, bueno, ya no es versión japonesa, porque acaba de ganar el Invitational, que te lleva el caso de los Pre Preparation, todo esto, y he estado jugando esta versión. Por eso te lo digo, esto es simplemente un plus, o sea, no es obligatorio. Y luego, continuamos con el Meteoris, Dacónicas, que muchos me dicen, tío, ¿por qué llevan este y no el otro que destruye magias y trampas? ¿Y por qué lo llevan estos si no veo que lo bajan? Normalmente lo tiras, lo botas al cementerio, y la respuesta es muy obvia, lo que pasa es que cuando tú juegas el Daitron, y si eres un jugador Daitron, debes saberlo, a veces que te meten drol, y lo que haces es botar con este, ponerlo al cementerio, renacerlo, y con esto controlar porque destruye, o sea, tiene ese tipo de jugada. O sea, no es nada malo, pero es la opción, ¿no? Si quieres no lo llevas, gente, ¿no? No te compliques, porque muchos me dicen, no, tío, eso no lo quiero llevar. Es igual que si quieres no llevas la de acá, la Natasha, que yo estoy llevando una. Hay muchos que ya no la están llevando, es un tema obvio, porque dicen, bueno, esta no te da nada, es un ritual más como él, o sea, o llevo Natasha o llevo él. Sí, pero en el mid game es diosa, es diosa, en el mid game es diosa, y de ahí la Idaten, que te permite hacer combo para regresar el ritual, y eso de regresar el ritual, más el Mu en el campo, o sea, más el buenísimo Mu, el Exit, tienes para hacer con el Mu y con ella, tienes mucha jugada, tienes para hacer dos rituales, o sea, el spam es tremendo, por eso les digo, llegar a Borresort es facilísimo, luego acá, y la que sí es la mami del deck, la que tal vez algún día la baneé, tal vez digan, pucha, esta es la carta que muere todo el deck, porque sí, dependes de todo esto, porque si haces esto con esto, agregas esto, si haces esto con esto, agregas esto y el heraldo, y si haces esto con esto, agregas esto y esto y esto, y con esto tienes más jugada, y si la convocas y ritual y tributas con esto, tienes para agregar más cosas, y esto hace que cambie mucho el deck, si en el momento quieren matar al deck, yo creo que Lidaten se va, pero se va de parran, Lidia la venten se va y se va para siempre, y continuando un poco con las adiñas, es este, en este caso, dos heraldos y una eva, y van a decir, ¿por qué tío le has bajado la eva? La eva, ¿y a los heraldos? O sea, le he bajado a la eva, la limitaron, eso sí, por algo le he bajado, pero bueno, ¿no? La eva es buenísima, pero el tema es que como ya no sacas mucho provecho de las heraldas y todo esto, y los heraldos creo que dos es suficiente, a veces no lo quieres robar porque si es que tú lanzas esto en el turno del oponente, ¿no? Y te tiras estos dos, te gastas estos dos, y no tienes algo para ser jugada, y tu oponente dejó algo imponente, ya fuiste. Y como yo no llevo droplets, que puede ser algo que me saque algo más, o sea, que me barra el poco campo que deja, el caso del heraldo a veces molesta, o sea, si es un menos uno en vano, tienes que guardarlo para tu turno a veces, algunos no lo utilizan, si no es algo de recurso recontra, recontra tranca. Y ahí creo que está perfecto, tres heraldas, dos heraldos y una eva, creo que es la combinación perfecta, y acá viene la tech, la tech. Primero llevo tres ash, antes de mostrar la tech. ¿Y por qué mantengo la ash? Por el tema de el Fusion Destiny, muchas de esas tipos de jugadas, y porque creo que aún sigue siendo una muy buena handra, te va a tener en Fusion Destiny, potes, ¿no? Que te agreguen, ¿no? En el caso de los Chang'en, que te traigan con los Tenji, que los Flunderers también agreguen con su pote, o sea, o que te hagan, en este caso, Fusion Destiny cualquier de, o sea, me parece que es una de las cartas principales que tal vez en el formato vaya a seguir jugándose, ¿no? Y lo voy a poner por acá. Así que voy a hacer esto, 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 y acá tenemos tres, 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 seis. Ahí, eso, esto, y acá viene la tech. Primero llevo una Wadai. Y van a decir, tío, ¿cómo la sacas? Una esada, la podría agregar con 20. No hay ningún problema, gente. Y de paso, como ya fácil vieron, por lo que estaba abriendo bastante el extra deck, llevo un Artifact DuckDuck, porque DuckDuck, cuando se activa un efecto, ¿no? Cuando otra carta en el campo es activado, efecto rápido, puedes colocar un monstruo Artifact. O sea, esto es interesante porque vas a poder activar y setear en el campo. O sea, eso es lo que lo hace muy, muy, muy chévere, así que no me voy a quejar. Y en el caso de acá, de la guadaña, no, vas a poder jugarlo a Kianga. Es algo bien, pero bien chévere. O sea, la guadaña la vas a poder destruir con cualquiera de las dos formas. Así que no hay ningún problema. Y de ahí la engine para el tema del Destiny Fusion. Pero van a decir, acá yo he vuelto a hacer este video porque se me había olvidado meter a este y estaba jugando Malicious. Y se me olvidó que el Plasma, el Plasma, aunque no lo creas, es más conveniente acá que en otro de ellos. Van a decir, tío, ¿por qué juegas Plasma en vez del Dasher? El Plasma, el Dasher, si yo jugara Dasher y Ecclepsia, no me conviene. ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué no te conviene el Dasher y la Ecclepsia? Por el simple hecho de que si yo hago Dasher, no puedo bajar nada. Simplemente puedo bajar esto sin efecto, puedo bajar esto sin efecto, esto sin efecto. Esto tal vez que lo baje. No, pero de ahí lo demás no lo voy a poder bajar. Porque mi deck no se trata de bajar monstruos Especha Sumo. Por eso es mejor en este caso el Plasma. Porque el deck puede hacer... Por ejemplo, no hice el Destiny Fusion. Pero tengo tres monstruos y él tiene un monstruo zapatón que me molesta o quiero negarlo de efecto de todo el campo. Y tengo tres monstruos, lo puedo convocar Especha Sumo, comerme un monstruo de ellos y hacer jugada. El Plasma es buenísimo acá para el caso del Daitron. Y de ahí la Celestia que es la combinación junto con las tres mágicas del Fusion Destiny. Porque el Fusion Destiny no es nada malo tampoco robarlo porque lo puedes jugar después de hacer todo tu combo. ¡Pum! Fusion Destiny y ya tienes toda la jugada. O sea, ese es algo que te va a ayudar un montón. Siguiendo con las mágicas, tenemos tres ciberemergencias. Y como lo dije, junto con los nueve Daitron que ya llevas, son doce monstruos en total. Y que les vas a sacar provecho a kilos. A kilos a ciberemergencias. Le vas a sacar provecho a kilos. Y de ahí llevamos dos TTTs. Porque los necesitas, porque el deck se hace más unos y roba más nombres. Puede hacer jugada o robas un Fusion Destiny. Y puedes hacer más jugada. Tal vez robas estos Bricks, pero no es el riesgo. Y me parece muy bien. ¿Y por qué en vez de el Dragon estos? Porque este es más conveniente. Si robas este, tienes jugada y te sirve, lo usas. Esto lo puedes robar y hacer toda tu jugada y hacerlo. O sea, no quedártelo como en el caso de la Red Eye Fusion. Que sí, la Red Eye Fusion tienes que llevar dos nada más. Pero llevas más Brick que otra cosa. En cambio, esto sí te puede servir de un poquito más. Por eso he preferido en este caso eso. Yo llevo la TTTs japonesa. En el caso, dos Novas. Tengo la tercera. No es que no tenga la tercera. Yo llevo dos Novas y un Camp. Este es TTTs japonesa. Y me van a decir, ¿por qué, tío? Porque si es que yo... Acá está el ritual. Solo llevo uno. Porque si yo robo un Nova y un Camp. Puedo agregar el ritual y el Nova. Si robo dos Novas. Bueno, es mi pre-orbric. Pero quito la posibilidad. Quito el porcentaje de poder robar dos a tres Novas en la mano. Y tener cartas muertas. Con esto, aunque sea, podría robar dos Novas uno de estos. Y tengo igual jugada para agregar Dracónix. Si tengo Dracónix, puedo agregar Nova. O dependiendo de lo que es. Es una forma más de agregar el Camp. O que si es que ya me detuvieron uno de estos. O sea, esta techa japonesa lo vas a ver en Japón un montón. En OCG. Vas a ver que esto lo juegan así. Es un tema de posibilidades. Puedes jugar los tres Novas. No hay ningún problema. Yo lo hago por creencias, por posibilidades y por números. Y por último, dos cartas importantísimas. El Call It by the Array. ¿No? Que te va a permitir salvarte. Y el Foolish Burial. Podrías cambiar el Foolish. Tal vez si es que le hago un espacio más. Para colocar el caso del Instant Fusion. Para bajar el Millennial Restrict. Es una de las opciones que yo podría tomar. Sí. Pero no me la estoy jugando. Se la estoy diciendo de verdad. Lo puedes hacer. Pero yo creo que así es mucho mejor. Y a veces el Foolish te salva de más cosas de lo que tú esperas. O sea, si te hacen un paralelo. Creo que esto está bien. Y en el caso de Estradec. Me gusta jugar 40 atrás y todo. Pocas veces juego 42. Sí. Es bien. Pero bien raro que juegue 42. En el caso de el Estradec. Llevo dos Heraldos. Es obvio. Para poder agregar. Se juega con la Heralda. Con la Divina. O sea, es obvio. Una IP Mascarena. Una Predaplanta. Para hacer el combo. O sea, acá no tienes mucho que preguntar. ¿No? Es Predaplanta para dejar. Predaplanta para combo. Dagda también para combo. Porque la Dagda con exacto. El buen Fenix Enformen. También puede hacer efecto. Porque el efecto va. El efecto Enchain. ¿No? Efecto. Acá te dice. Cuando se activa un efecto. Efecto. Lo activas. ¿No? Trae. Destruye. Esto no tarjetea. Así que es muy, muy bueno. Efecto. Efecto. Y vas a poder destruir. Y hacer mucha jugada. Y en el caso de monstruos. Boss. O sea, bueno. Voy a poner por acá el caso del Fenix. Porque este tenía que salir el último. Y de ahí también de fusiones. El Emptiness. Para botarlo con la Diviner. O sea, de la Diviner tengo tres Tardier. Que le podría bajar a uno. Le podría bajar uno. Para no llevar dos de estos. Pero a veces no me pinta. Y por el tema de utilización. He pensado así. Dos, tres. Ahí hay un espacio extra de equilibrio. Caso de Borrespada. Que me parece genial. El Borresort. Que es muy bueno. Acá es Matas con esto. El Unicornio. Le voy a esperar el gol. Porque me ha gustado mucho la imagen. Fácil lo compro solamente por la imagen. Aunque me guste el Secret. Me gusta mantener las cartas en su rareza. Que sale en el original. Apulosa. Que también me parece una super hiper mega carta. Acá. Porque la hace con Ipe más que en el turno del oponente. Tiene más negaciones. Esto lo mata el Tribigate. Mata muchos decks. Así que es muy pero muy fuerte. Link Uribo. Porque todos son nivel 1. Y a veces necesitas tributar. Y Beatriz. Que Beatriz es muy buena para hacer el combo. A veces ya no haces el combo. Porque dejas el Enforcement. O sea. Hay muchas formas de ser. Ya no necesitas a veces la Beatriz. Porque te quedas con un solo negador. Para proteger el combo del Enforcement. Con el caso con el Dagda. O con el Artefacto. Y nada más. Dos del Mu Beta. Del Mu Beta. Que me parecen genial. Y un Zeus. Juego 2. Un Zeus. Y con esto juego todo así. En total llevo 15. Acá hay 6. 12. No. Sí, sí, sí. Espérate. No. Acá hay 6. 6. 12. 13. 14. 15. O sea. Luego. Y más que todo. Me he animado por el tema del Phoenix Enforcement. Espero que les haya gustado. Gente. A que me arme este deck. Me encantan los Daitron. Es una actualización nada más. He cambiado algunas cositas. Y espero que les haya gustado un montón. Me despido. Hasta la próxima. Más amigo El Tío Ready for Real. No se olviden de suscribirse, activar la campanilla y compartir el video. See you then. Gracias por ver el video.